¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ves! Ya la vi, ya la vi, ya la vi ¡Suelte de ahí! ¡Suelte de ahí! ¡No, no, no, no! ¡Vaya, maco! ¡No! ¡Ay, no creo! ¡No, no creo! No, 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 no. No está. No, 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 no. Tengo miedo de cerrar los ojos. Me da miedo abrirlos.